Si colocas sal en los desagües de la casa por 7 días, lo que sucederá es increíble. Bienvenidos al canal Alexis Tejada, aquí encontrarás remedios y algo más. Suscríbete y activa la campanita para que recibas cada nuevo video. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. La sal se puede usar como más que un conservante y un aditivo alimenticio. La sal también puede ser una gran adición a su rutina de limpieza. El fregadero de la casa se utiliza para todas las cosas que hacemos en esta área, incluida la limpieza de los alimentos después de las comidas. Muchas veces esta limpieza incluye lavar la grasa de los alimentos grasientos. Esto a menudo puede conducir a obstrucciones y olores desagradables que simplemente no se pueden borrar. La grasa puede obstruir el drenaje porque no se elimina con el agua. Los suecos pueden acumularse muy rápido si intenta lavar la grasa con agua fría. ¿Por qué? Porque el agua fría hace que la grasa se congele y endurezca. Incluso si usa agua caliente, la obstrucción puede seguir formándose porque sus tuberías pueden estar frías. Para limpiar el drenaje, simplemente tome una taza de agua y mezcle con sal. Asegúrese de que esté lo suficientemente salada como para que el agua esté visiblemente turbia con la sal. Vierta la mezcla por el drenaje y déjala reposar de 10 a 15 minutos. Después de que la sal se haya asentado, enjuague bien todo. El agua salada debería aflojar la tubería lo suficiente como para enjuagar todo por el desagüe, dejando el fregadero limpio y fresco. Esta técnica no necesita limitarse solo al fregadero de la cocina. Use la misma técnica en cualquiera de los fregaderos de su hogar, aunque los otros humidores en su hogar no suelen ser bombardeados por la misma variedad de alimentos grasientos. Sigue siendo una buena idea limpiar los desagües de esta manera de vez en cuando. ¡Gracias por seguirnos! ¡Gracias por ver el video!